¡Suscríbete! ¿De qué dependemos mañana? Bueno, dependemos de que el Benfica no le gane Básicamente al Dinamo de Kiev Porque si sacamos el mismo resultado que ellos Clasificamos, es decir, que si los dos ganamos El Barça pasa, si el Benfica Empata y nosotros empatamos Pasamos nosotros, si el Benfica gane Nosotros perdemos, pasa el Benfica Y creo que si el Benfica gane y nosotros empatamos Pues creo que pasarían ellos Tendría que ver si es que con ese punto Empatamos a puntos, si nosotros perdemos Pero bueno, básicamente que dependemos un poco Del milagro El Bayern de Múnich parece, ponen en Sport, que va a estar Haciendo rotaciones con su equipo titular Lo cual tampoco nos lo tomemos como una gran alegría Porque el Bayern es una máquina Muy aceitada y los suplentes Van a querer aprovechar este partido Y que es el Barça, para hacerse un nombre Y para intentar demostrarle A Nagelsmann que pueden ser titulares Así que yo no contaría Con que el hecho de jugar con suplentes Es porque el Bayern va a bajar Los brazos, sino me preocupa Porque los suplentes van a salir a morder Como animales hambrientos Viendo que el Barça es un lugar propicio Para mostrarse al mundo Y para mostrarse ante su entrenador Con lo cual, esto de las rotaciones En el Bayern Cuidadín, que no es tampoco Tan fácil ganarle al Bayern Simplemente porque va a hacer rotaciones El Barça va a ir con todo También según se lee en los medios Se ve que intentaremos jugar con Con Dembélé Vamos a intentar estar en el campo del rival Xavi quiere jugar ofensivo y al ataque Veremos si lo podemos hacer Y luego en Sport nos mencionan Tres equipos de la Bundesliga Que han ganado al Bayern este año Dos que han sido jugando con un 3-4-3 Y uno con un 4-4-2 Donde la norma particular ha sido Que los tres equipos Le han jugado de tú a tú Presionando muy arriba al Bayern de Múnich Y no esperándolo atrás Ojo, muchos equipos le han jugado De tú a tú al Bayern No esperándole atrás Y han recibido un correctivo O sea que no es No es que Al Bayern se le gana Jugándole de tú a tú Y solo estos tres han descubierto La forma de hacerlo No Estos tres les ha salido bien Como a muchos les ha salido mal Tanto quedarse atrás Como ir a buscarles arriba Así que no es No hay ningún condicionante Que indique que el Bayern No vaya a querer ganar este partido Por más que haga rotaciones Y además que hay un premio económico Y hay prestigio Y hay muchas cosas en juego Y lo único Lo único que nos juega a favor En este partido Es que el partido se va a jugar A puerta cerrada Bueno Antes de daros mi pronóstico Sobre el partido Y lo que pienso que puede llegar a pasar Os voy a hablar De el grupo de Telegram Se viene algo Muy gordo Tener paciencia Ya sé que los del grupo de Telegram Dicéis Ostras me he metido en el grupo de Telegram Y no hay mucha actividad Ten paciencia Porque se te viene algo En nada En nada Que te vas a caer de culo Vas a flipar Con la novedad Que van a tener en exclusiva Los usuarios De Telegram Así que si te interesa Si eres muy fan del canal Y te interesa Algo que se viene Que te garantizo Que te va a dejar Sentado de culo Porque te va a dejar Sentado de culo Te vas al canal de Telegram Y no estoy jugando Al juego este Uy estás poniendo Las expectativas muy altas Que será Que no sé cual Te vas a caer de culo Así que Pero eso estará Primero Para los que estáis En el grupo de Telegram Con sorpresa incluida Evidentemente Porque habrá un trato preferencial Para los que estéis En ese grupo Evidentemente Sois los más fanáticos Y justamente ese grupo Es para poder pasaros cosas Que realmente Quizá a mucha otra gente No le llegue a interesar Del Spider Cule O sea hay gente Que le puede interesar El canal Pero ya está Poco poco más O sea me gustan los vídeos Pero no hay mucho más Bueno Iros al grupo de Telegram Y también os recuerdo Que estamos levantando O intentando Hacer que paséis un buen rato En SpiderCule.com Así que si os interesa Reiros un poquito más Del mundo del fútbol Y liberar Despejar un poquito la mente Id a SpiderCule.com Que os estamos poniendo Noticias del Barça En clave de humor Para que os reáis un rato Y alegraros un poquito el día Que al final También hay que Hay que vivir de la risa Bueno con respecto Al partido de mañana Ahora sí Rápidamente Mi pronóstico Mi pronóstico es malo Ya os lo digo ahora Mi pronóstico es malo El Barça ha mejorado En defensa Pero el Barça Le ha costado mucho Con equipos Que no son De la talla De equipo Que es el Barça Lease un Villarreal Lease un Espanyol Lease un Betis Son equipos que nos ha costado Nos ha costado mucho Contra el Benfica Un equipo Que perdió 4-0 Y 3-0 Contra el Bayern de Múnich Es cierto que nosotros Contra el Benfica Levantamos la cara De lo que hicimos En Portugal En Lisboa Pero no nos dio Para tampoco Ganar el gol A veraje Directo Con los Lisboetas Con el Benfica Con lo cual No es que el Barça Con Xavi Haya sufrido Una transformación Como la que sufrió El Chelsea O el Bayern de Múnich Cuando cambió De entrenador Por Tuchel Y Flick Que en Sport Por ejemplo Hay un artículo Que dice Barça aprende De Chelsea Y Bayern No, aprende no Es que Ese tipo de cambio De entrenador Y que suceda Lo que sucedió Tanto con Chelsea Como con Bayern de Múnich No es algo Que simplemente se consiga Por el cambio de entrenador Hay otras variables Que en ese momento Estaban apagadas Con el entrenador anterior Y que despiertan Con el entrenador nuevo Y en el Barça Yo no veo Que esas variables Puedan despertar Porque los desequilibrios De la plantilla No los cambia Xavi Xavi los puede Como yo le pedí a Koeman Que camuflara un poco Esos desequilibrios Que montara una estructura De equipo Donde ese desequilibrio Esas falencias No se fueran tan obvias Con Koeman Lo que pasaba Era que Todos nuestros puntos débiles Parecía que los iluminábamos Y todas nuestras virtudes Las apagábamos Y con Xavi Lo que estoy viendo O lo que se está viendo Para mí el cambio principal Es que Ciertas carencias Se están Tapando Se están escondiendo mejor Y algunas virtudes Se están empezando a mostrar Mejor también Y esto es el rol Del entrenador El entrenador Tiene que intentar Sacar un mayor rendimiento De las virtudes Y sacar O esconder O camuflar O impedir que el rival Se aproveche En lo máximo O sea que se aproveche Lo mínimo De hecho De todas tus De todas tus carencias ¿No? Y esto es un poquito Lo que tiene que hacer El Barça O lo que tiene que intentar Hacer Xavi Con esta plantilla Que tiene las carencias Que tiene O sea es que no podemos Xavi no puede eliminar Las carencias De la configuración De la plantilla Una configuración De la plantilla Hecha por el señor Bartomeu Que ya sabíamos Porque lo veríamos Alertando desde hace años Que cada vez iba a peor Que cada vez se estaban Haciendo las cosas a peor Incluidos Por ejemplo El cambio de Artur por Pianic Que ahora puedes decir Sí pero Artur Tampoco triunfan las Juventus Sí lo que quieras Pero el Barça No hacía las cosas Intentando potenciar La parte deportiva Sino que lo hacía Intentando Dios sabe que No sé muy bien Qué es lo que se estaba Intentando hacer Si chanchullos económicos O lo que fuese Y el resultado final Después de Seis años de gestión Del señor Bartomeu Es una plantilla Totalmente descompensada Con muchísimo futuro Porque hay muchísimo futuro Porque hay jugadores Hay una camada De jugadores jóvenes Brutales Que no están acostumbrados A enfrentarse Al nivel O al reto Que van a tener Mañana Delante de sí Esto no quita Y no quiere decir Que podamos Marcarnos un sheriff Es decir El sheriff tampoco Se suponía Que tenía que ganar En el campo del Real Madrid Y lo hizo No quiere decir Que no podamos hacerlo No hay público Y nunca se sabe Te puedes tener suerte De que arranques el partido Y a los 10 minutos La primera jugada de ataque Más o menos Bien y el vanada que hagas Pues te sale Chutas Y por toda la escuadra Porque no hay que olvidar También que es que El Bayern tiene un buen equipo Tiene un porterazo Y tiene muchas fichas Que son buenísimas Por más que haga rotaciones Repito No nos tomemos Lo de las rotaciones Como una ventaja Porque puede ser Un hándicap Muchos jugadores Titulares Sabiendo que están clasificados Podrían bajar el pistón Viendo que no les hace falta Tampoco esforzarse mucho En cambio Los suplentes Tienen mayor incentivo Para esforzarse mucho más Porque es una oportunidad De mostrarle al entrenador Que quizá tiene que reconsiderar Si él es el titular O al que está Supliendo en ese momento Lo veo mal Si me pedís una porra Un pronóstico Os diría que el Barça pierde Veo muy difícil Que el Barça Ni siquiera pueda competir Por el empate Con este Bayern de Múnich Viendo lo que le vi Ante el Betis Por más que Evidentemente Xavi vio otra película Y hay gente que ha visto Otra película El día del Betis Yo el día del Betis No veo un equipo Que pueda competir En las grandes plazas De Europa Siendo Múnich Una de ellas A pesar de que no tenga público Mi pronóstico es malo Y mi pronóstico es Europa League Pero repito Es un pronóstico Que espero que no se cumpla Y espero que sea De un aficionado Que está en horas bajas En cuanto a lo anímico Y en el optimismo Que lo tiene por los suelos Soy pesimista Pero ojalá el Barça Mañana consiga a Xavi Desde la estrategia Desde el trabajo grupal Consiga Desarbolar al Al Bayern de Múnich O por lo menos competirle Para por lo menos empatar Lo veo difícil Repito Yo veo al Barça Todavía muy débil En muchas facetas En la parte grupal Hay un momento Donde el equipo Se descompone muy rápidamente Y empiezan a hacer Cada uno la guerra Por su lado Y deja de haber otra vez Esa cohesión grupal Esas cenas de conjura Que ya vimos Que no funcionaban Que ya lo dijimos aquí Que estas cenas Si fueran La panacea Al hacer La cena de conjura Todo el mundo haría Cena de conjura Antes de un partido importante Y ya vemos Que estas cenas de conjura Últimamente en Can Barça No dan resultado Entonces la cohesión grupal Al final tiene que venir Por parte del trabajo En los entrenos Que sé que Xavi Lo está trabajando bien Por las imágenes Que he visto Y que quizá No es garantía de nada Evidentemente He visto cuatro imágenes De mierda Pero bueno Que ya me han dado He visto el tipo de ejercicios Y me parece que sí Está intentando Crear grupo En los ejercicios Para que tengan que colaborar Y entender la importancia Que tiene El colaborar con el compañero El ser solidario Con el compañero Veremos a ver Si Cómo sale Cómo sale Xavi Si nos da alguna sorpresa En la alineación inicial No puede contar con Abde Con lo cual La delantera Tendría que estar hecha Casi casi O por Coutinho Dembélé Y Memphis arriba O Jugársela con Luke de Tronc Arriba Poner a Memphis En la izquierda Y a Dembélé En la derecha Como metodología Para por lo menos Crear peligro Desde las bandas Como le gusta a Xavi Así que veremos Veremos a ver cuál es la opción De todas maneras Evidentemente La opción Coutinho Sigue ahí Y yo no veo Por qué no puede retrasar A Coutinho Un poquito más Al centro del campo Si va a hacer un 3-4-3 Y ponerle un poquito De media punta Para ayudar en la construcción Y dejar a Memphis Y jugar con Luke de Jong Si es que intenta Ser muy ofensivo Y robarle la pelota En el medio campo Al Bayern Poniendo cuatro mediocampistas Para tener control De esa parte Del término de juego Que luego Ya vimos que el español Lo supo contrarrestar Porque contra el español Ya hicimos esa estrategia Bueno Mal pronóstico para mañana Lo voy a ver tranquilo El partido Ya os lo digo Asustado únicamente De que no nos metan Una goleada Espero que no Espero que el Barça Semanas en el entrenador Porque esto sería ya El colmo Y que los jugadores Mañana lo den todo Para dar una muy buena Imagen en Europa Y que no haya Un accidente Grosero Como el 8-2 Porque entonces puede ser La hostia Y el daño Que le hacemos a Xavi Si mañana Le meten una goleada Al Bayern Es monumental Es monumental Bueno Lo voy a dejar aquí Señores Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino Es para el culé Suscribiros Hasta la próxima Suscribiros